Hacemos contacto de inmediato con Maisi Raimondi, estaba hablando del Ministro de Seguridad, Marcelo Sainz. En la ciudad, el municipio tiene una presencia muy importante, no hay forma de que podamos hacer una estrategia seria en materia de seguridad pública sin el municipio de Rosario. ¿Cuál es ese diagnóstico? ¿Cómo está Rosario? Bueno, es una ciudad que tiene problemas macro en materia de seguridad pública, que han sido ya abordados por otros mecanismos que tienen que ver con las problemáticas más serias, ya lo digo, el organismo de investigación, grandes organizaciones criminales que hoy están en el calabozo, pero por otro lado también tenemos problemáticas de seguridad que son mucho más tangibles, mucho más abordables, con un poquito de ordenamiento entre intendencia, sistema policial, en el caso nuestro el Ministerio de Seguridad, que yo creo que vamos a poder atender de buena manera. Vamos a hacer algunos ajustes dentro del propio Ministerio en materia de una estrategia a nuestro entender un poco más integral, digamos, de identificación de las problemáticas delictivas y de abordaje un poquito más inteligente en esa materia. ¿Cuánto personal va a disponer la unidad regional y cómo va a ser distribuido? ¿Se mantiene la estructura anterior, digamos, de la gestión anterior o se modifican algunas cosas? No, no, a ver, que yo hable de numérica policial. En un contexto donde vamos a trabajar de una manera diferente, el número de policías en un esquema es una cosa, en otro es otra. Estamos haciendo una evaluación de lo que hemos encontrado acá. Me da la impresión a mí de que no había una política concienzuda, digamos, planificada en materia de seguridad pública. Hay instrumentos como para poder hacerlo, pero me parece que nosotros vamos a fortalecer esto. Esto es una, yo diría, una ciudad-región muy importante que tiene una diversificación de situaciones muy distintas y que tenemos que atenderla también con una estrategia diversificada. Pero digo, gobierno local y gobierno provincial acá tienen que ser uno solo. Y esta es la foto que nosotros pretendemos y el trabajo conjunto. ¿Qué se le puede decir al ciudadano? ¿Cómo lo va a notar a simple vista la seguridad, el plan que van a implementar en conjunto? Bueno, primero algunas medidas puntuales que tienen que ver con la coyuntura de fin de año y después una cosa más a largo plazo que ya estamos estableciendo los mecanismos para poder coordinar junto con Pablo y el resto del equipo. ¿Y qué se puede anticipar de estas medidas especiales para fin de año? Nosotros vamos a identificar los focos de problemas más serios que hay y vamos a desplegar junto con la Intendencia dispositivos de intervención, algunos más sociales, siempre con presencia policial, otros más policiales con presencia social, pero también trabajar cambios más de fondo en barrios que están atravesados por situaciones de violencia y que requieren una intervención estructural más fuerte. ¿Y con las comisarías qué va a pasar, Ministro? Tenemos que analizar primero qué es lo que está pasando en esa materia, pero nos da la impresión de que parte del plan de establecimiento de estaciones es un plan inteligente, es un plan que podemos seguir avanzando en esa materia. Mientras tanto tenemos que reordenar el resto de las comisarías y ver cómo podemos atender lo que hemos encontrado. El primer contacto que tiene con nosotros aquí en Rosario, ¿cómo...? El primer día que viene aquí en Rosario. Santa Fe me atrapó. Claro. ¿Y cómo analiza lo que pasó con el ex jefe de la policía de Rosario, los audios que se viralizaron, la situación que se dio? No, ya está, para mí está resuelto, ya tenemos una nueva jefatura y el resto queda en manos de la justicia, porque a nuestro entender... ¿Cuál fue el mensaje de ese mensaje, valga la redundancia, tan contundente? El audio del WhatsApp, que se va a poner picante... No, me desagradó que un audio de la conducción política a un subordinado tenga difusión pública. ¿Y que lo difundió él? De mi lado no salió, así que de algunos... somos dos. El tango se baila entre dos, si uno no lo baila, el otro tampoco. ¿Se van a judicializar todos estos hechos o cualquier hecho similar? Ya hay una investigación en curso que está en manos de la fiscal Paola Aguirre, pero ahora queremos trabajar la materia de seguridad pública de aquí en adelante. Ya está, para mí Gómez es un capítulo pasado. ¿Crees que es un caso aislado el de Gómez o que puede haber otros... No lo sé, no lo sé. Digamos acá, la primera respuesta es la denuncia penal, a nuestro entender, y eso me parece que es una respuesta novedosa. Antes era quedado en un corrillo, para mí no va a quedar en un corrillo. ¿Cómo va a ser la relación con las fuerzas federales, puntualmente gendarmería, policía federal que está en la ciudad? Nosotros pretendemos también coordinar, junto inclusive con la Intendencia, con las fuerzas federales, en un plan mancomunado, y ya hemos conversado esta semana, al principio de semana, con la Ministra Sabina Frederick, y vamos a activar los mecanismos para que haya una tercera pata en la complementación en materia de seguridad pública, que es con fuerzas federales, que son actores claves en la ciudad. Pero queremos planificarlo, queremos que tiene que haber una mesa de planificación y de conducción de estos tres componentes en cada uno de los lugares que les toca. Intendente, ¿qué evaluación hace esta reunión? Bueno, primero agradecerle al Ministro, si bien, como él lo expresaba, tenemos una relación de mucho tiempo, buena y de coincidencias. También agradecerle que su primer día en la ciudad de Rosario nos reciba. Tuvimos una reunión de trabajo larga, extensa, porque bueno, es un tema en el que tenemos mucho por hacer. Nosotros siempre hemos planteado que en este tema nadie puede diluir sus responsabilidades. Cada uno tiene funciones diferentes, aporta cosas diferentes, pero la responsabilidad es común. Y nosotros como municipio, en lo que nos toque, con las instancias de coordinación que plantea el Ministro, vamos a estar. Y tenemos también, obviamente, registro de lo que sucede en el día a día de la ciudad, que entendemos también es un aporte. Y quiero decir también que pretendemos ambos trabajar con rutina. A veces están los grandes anuncios espectaculares y a veces está el trabajo más constante, rutinario, y eso entiendo yo lo que ustedes van a ver de aquí en más, en los distintos niveles del Estado, trabajando permanentemente, en forma permanente, sobre los problemas de la seguridad pública. Bueno, hasta aquí la palabra del Intendente Pablo Hapkin, charlando tras el primer encuentro formal con el Ministro de Seguridad, aquí en la Gobernación de la Ciudad de Rosario. Bueno, Maisi, finalmente, no sé si pudieron tener ustedes algunos datos, algunos trascendidos, respecto a estas primeras medidas inmediatas de las que se refería, en cuanto a la necesidad de dotar de seguridad, y por lo menos preservar la integridad física de todos los rosarinos, de cara a las fiestas de fin de año. No ha brindado detalles. El primer contacto que tuvimos fue recién, apenas terminó la reunión, pudimos entrevistarlo, se lo preguntamos recién, y dijo que ya van a dar a conocer los detalles y las precisiones, pero imaginamos, de acuerdo a lo que podemos inferir de las primeras declaraciones, que será un refuerzo de patrullaje en determinadas zonas puntuales, que habrá que ver cuáles, pero claramente el Ministro habló de lo que pasa en los barrios, y habló de barrios conflictivos, así que imaginamos también que más allá de lo que se puede reforzar en el centro o en el microcentro, los barrios va a ser una prioridad en cuanto a ese refuerzo policial que puede existir de cara a las fiestas, a la Navidad y al Año Nuevo. Ahí termina la reunión, se abrazan nuevamente el Intendente Consaín, está Ciniago, también Secretario de Gobierno, que participó de la reunión, el Secretario de Seguridad Provincial, y esta que es, reitero Martín, la primera reunión formal entre el Ministerio de Seguridad Provincial y la Intendencia de Rosario, es el primer contacto que Sain tiene con nosotros, una reunión extensa, larga, que se extendió durante prácticamente dos horas, estaba citada para las seis, empezó minutos antes de las seis y media, y acaba de terminar, bueno, como decían los protagonistas también, había mucho de qué hablar, porque sin dudas que la seguridad es uno de los temas más calientes y uno de los desafíos más importantes que tendrá la gestión provincial en conjunto con el Intendente. Sí, uno de los problemas que más ha padecido la ciudad de Rosario. Bueno, Maxi, estamos atentos, ante cualquier novedad volvemos a hacer contacto con vos. Gracias.